Dos años después de la rebelión cívica de abril de 2018, el sector campesino ha tenido que pagar con su sangre su apoyo a los estudiantes, puesto que el gobierno ha desatado una cacería contra los dirigentes territoriales, denuncia Medardo Mairena. Prueba de ello es lo que sucedió recientemente en la isla de Ometepe. Nos ha tocado seguir contando los muertos, no solamente en 2018, nosotros desde antes del 2018 ya contabilizamos más de 600 campesinos asesinados, que muchos de ellos eran comandantes de la resistencia nicaragüense en la década de los 80 y ahora, después del 2018, de octubre para acá, nosotros no hemos dejado de contar hermanos de lucha asesinados en el campo, en la zona rural, algunos activamente en el movimiento campesino, algunos que también fueron opositores y participaron también en contiendas electorales en los partidos de oposición, por la cual también son perseguidos de alguna manera, los han asesinado. Y eso significa que nosotros los campesinos, lamentablemente, no hemos parado de contar asesinatos de manera selectiva. Acabamos de ver más reciente lo que pasó en Río San Juan, en los chiles, de verdad, por cierto, donde un hermano más de lucha, lamentablemente, le arrebataron la vida. Y yo creo que el régimen hoy está operando de una manera diferente, porque ahora muchos productores, de verdad, que de alguna manera son personas que están trabajando en la tierra y de repente aparecen los secuestrados y aquí sabemos que quienes secuestran es la policía, los paramilitares y de repente aparecen asesinados. Por otro lado, demandaron la liberación de los presos políticos que están en manos del gobierno de Daniel Ortega. De una vez por todas debe liberar a nuestros hermanos presos políticos, que sabemos lo que están pasando en estos momentos. En estos momentos, situaciones bien difíciles, aún con la amenaza del COVID-19, que sabemos de que ellos son vulnerables, de alguna manera, en la forma de que los han tratado, porque lamentablemente, pues, estás ahí encerrado, estás sudando totalmente, permanente. Eso significa que te deshidratas. La cantidad de agua no es completa, ¿verdad? O sea, que te puedan facilitar para que puedas estar tomando agua constantemente. Entonces, te deshidratas de alguna manera, pero también, de alguna otra manera, sabemos que los alimentos son totalmente malos. Y eso significa que son vulnerables totalmente, como también son vulnerables los niños, ¿verdad? Que de alguna manera, como los familiares, que de alguna manera tratan de hacer contacto por la necesidad de reencontrarse con sus familias. Marcos Medina, Noticias 12.